...más desconocidas de la historia militar chilena, el naufragio del buque Escuela Lautaro de la Armada en 1945 hizo surgir una serie de teorías sobre el origen del incendio que destruyó esta importante embarcación en plena Segunda Guerra Mundial. Grumetes y oficiales debieron pasar casi dos noches y dos días en alta mar, resguardando a los heridos y los restos de sus colegas fallecidos, esperando a que alguien escuchara sus llamados de auxilio. Hace casi 80 años, en plena Segunda Guerra Mundial, una tragedia en alta mar conmovió a todo el continente sudamericano. El buque Escuela Lautaro, con más de 200 tripulantes, se incendió frente a las costas de Perú, cobrando la vida de 20 personas, dando pie a una épica historia de sobrevivencia de los marinos chilenos. La noticia de que el buque Escuela chileno Lautaro se incendiaba a 340 millas de pisco, causando sentimiento de pesar en el país. Es probablemente uno de los buques Escuela más imponentes que haya tenido Chile, y su incorporación a la Armada Nacional tiene un origen muy vinculado al contexto histórico que marcaba al mundo por esos años. La fragata, perteneciente a la marina mercante alemana, había llegado a Valparaíso solo días antes que el ejército nazi iniciara la invasión de Polonia, marcando con ello el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Dos años después, el Tercer Reich se vio la obligación de donarla al Estado chileno, ante la imposibilidad que el imponente velero, en ese entonces de nombre Priwold, pudiera retornar a Europa sin riesgo de ser atacado por las fuerzas aliadas. El buque a ser donado a Chile, a la Armada Nacional, generaba cierto compromiso. Esto es política, cierto compromiso. ¿Por qué? Porque existía en gran riesgo que el canal de Panamá se cerrara por la guerra, y quedaba solamente el cabo de horno, que era domino chileno. Se convertiría así en el buque Escuela Lautaro de la Armada chilena. La Lautaro realizaría cinco cruceros de instrucción hacia los Estados Unidos, transportando también cargamentos de salitre en sus bodegas hacia Norteamérica. Si bien Chile permaneció como país neutral durante gran parte del conflicto global, los viajes de instrucción hacia Estados Unidos, e incluso los gestos del gobierno chileno hacia el norteamericano, alimentaron una de las teorías sobre la destrucción del navío frente al puerto de El Callao. Fue un submarino japonés que torpedió porque de hecho le habían declarado la guerra a Japón hace poco tiempo, porque la guerra ya está llegando a su fin, y Chile había declarado la guerra a Japón. Entonces también existía esa teoría. Inmediatamente el gobierno del Perú dispuso que se prestara pronto auxilio a la nave incendiada. Pero la tragedia no tuvo que ver con un acto de guerra, fue más bien... Gracias. Gracias. Para la gente que quedó flotando, porque no tenían posibilidades de subir al bote. Estaban colmados de heridos, de gente vagonizante, de todo un poco. Dentro de esos sobrevivientes figura el padre de Federico, según el libro Uno de los últimos tripulantes en saltar, del velero en llamas. Una de las cosas que más recuerdo fue cuando él me decía que él tenía que tomar la decisión de ver quién se iba al agua y quién subía a la balsa. O sea, ahí el que pudiese nadar y moverse estaba en el agua, y los que estaban quemados y casi muriendo estaban en la balsa. Los sobrevivientes debieron poner a prueba aquello que recién comenzaban a conocer, esa sacrificada vida en el mar. Les imponía en su corta carrera una prueba como pocas generaciones de marinos en formación habían vivido. Las veces que conversé con el papá era un tema que lo marcaba mucho, era el grado de desesperación y después ver a la gente quemada. Un avión anfibio Catalina avistó el naufragio y dio aviso de su ubicación a las embarcaciones que participaban en la rebusca. Continuaba humeando y haciendo agua por las vías que en algunos puntos de la línea de flotación había abierto el incendio. Sería el mercante argentino Río Hachal el que finalmente rescataría a los marinos chilenos. Y a toda máquina navegó en su busca alcanzando establecer contacto con él en la noche. El Río Hachal había salvado 213 náufragos del barco incendiado. Los restos de 19 de las 20 víctimas fatales de la Lautaro pudieron retornar a Chile donde fueron despedidos con honores. Pese a los esfuerzos de la Marina Peruana para remolcar el imponente navío que llegó a ser uno de los veleros más rápidos de su tiempo, tuvo que soltar amarras. El tono común que hubo fue, como te dije, el temple. El temple. La disciplina, eso es lo que enseña, tener temple. Terminó hundido frente a la costa peruana, en la que es una de las tragedias más desconocidas de la Armada Nacional. Aunque este naufragio es también el ejemplo de una increíble historia de sobrevivencia de jóvenes guardiamarinas y oficiales que resistieron con un temple admirado hasta el día de hoy durante casi 40 horas en alta mar, algunos de ellos heridos y rodeados de tiburones, esperando el momento del rescate.